Miren señores, la conquista de España, la conquista de América, la conquista de estos territorios, siempre ustedes tienen que entender que el que gana la guerra escribe la historia. Entonces, en el 1452 estaba terminando el feudalismo. Dando lugar, la Edad Media, dando lugar a la Edad Moderna. La Edad Media, la Edad, el feudalismo fue lo que sucedió, lo que vino después de la caída del Imperio Romano, de Occidente. Porque el de Oriente duró mucho más tiempo. Entonces, mil años más. Entonces, ¿qué pasa? Que España, en el 1492, llega a estas tierras. Y a ese acontecimiento que ocurrió un día como hoy, le han puesto un paquete de nombres que no nada tienen que ver con la realidad. Primero le dicen, descubrimiento de América. Descubrimiento de qué, si esto ya estaba lleno de gente. Estados Unidos estaba lleno de gente. Canadá estaba lleno de gente. México estaba lleno de gente. Perú estaba lleno de gente. Con cultura, con clases sociales, con organizaciones políticas. Aquí habían cinco casicajos en la isla hispaniola, porque ellos le pusieron el nombre que le dio su maldita gana a la isla. Entonces, en México había gente. En Perú, en Ecuador, en Chile todavía hay indígenas. En Chile ahora se está trabajando una constitución para incluir los indígenas en la constitución. En Cholena, en Bolivia, en todos lados. Pero, señores, en el 2009 yo fui a un museo en Canadá de los inicios de las civilizaciones americanas. Y repito América porque lo bautizaron como una, lo bautizaron en función de la relación de poder que se creó después del descubrimiento por Américo Vespucio. O después de la conquista, que ellos le llaman descubrimiento. Pero yo fui a un museo en Canadá donde se puede ver el pasado de los nórdicos viniendo aquí a cazar ballenas. Y cómo vivían los nórdicos aquí en América, en Canadá. Y se devolvían para Europa. Por lo que se conoce como Estrecho de Berín. Que era, por ahí fue que pasaron los africanos y los africanos que vinieron para acá. Porque todos los seres humanos venimos de África. Todo ahora se está peleando Israel y Palestina por una tierra que se considera sagrada. Porque por ahí fue que empezó la humanidad. Y ahí fue que se produjo la primera acumulación de conocimiento de la civilización humana. Se llama Creciente Fértil. Toda esa zona del Medio Oriente. Ahí nacieron las civilizaciones Urk. Que fueron las primeras, los sumerios. Y yo decía aquí que eso se llama Creciente Fértil porque el mundo, el planeta, estaba congelado hace 100.000 años. Duró 100.000 años. Se llama la última glaciación. Entonces, hace 10.000 años que el planeta se descongeló. Una de las muchas veces que el planeta se ha congelado. Pero la última fue esa. Hace 10.000 años. Entonces, cuando el planeta se descongeló, que tenía 100 años congelado. Todos los animales y las plantas que quedaron atrapados en el hielo. Al calentarse el planeta, empezaron a descender por los ríos. Por cuatro ríos. Tigris, Eufrate, Jordán y Nilo. Entre África y Asia. Eso es Medio Oriente. Eso es Medio Oriente. Entonces, ¿qué significa Nilo? Ni significa Tierra Negra. Por la cantidad de organismos que estaban atrapados en el hielo. Que descendían a ese lugar. Y eso hacía que el río Nilo, que sus riberas fueran fértilas. Y ahí nació la agricultura. ¿Y por qué el Medio Oriente tiene tanto petróleo? Por eso mismo. Porque el petróleo no es más que animales fosilitados. Por eso se llama combustible fósiles. Es por eso. Por eso es que el Medio Oriente tiene tanto petróleo. Porque su estructura hidrográfica le permite arrastrar todos los sedimentos de microorganismo y de organismos muertos que quedaron atrapados en la glaciación. Es por eso. Entonces, se creó un puente entre Europa, a donde previamente habían llegado los africanos que salieron de Etiopía. Ahora, subieron hacia Egipto y después cruzaron el Mediterráneo. Que es que le hace la... Ahora mismo la zona de conflicto, la Franja de Gaza y Cisjordania tienen por un lado la frontera con Israel y por el otro lado el Mar Mediterráneo. Y por abajo tienen a Egipto. Entonces, cruzaron ese Mar Mediterráneo y llegaron a Europa. Y por Europa, por Rusia, cogieron y cogieron el Estrecho de Bering y llegaron a Alaska. Y llegaron a Canadá, lo que hoy se conoce como Canadá. Por eso es que Rusia, Rusia era una... Alaska era una provincia de Rusia, creo. Estados Unidos se la compró. Y eso estaba congelado, era un puente. Ahora es un mar, el Mar de Bering. Pero antes era el puente de Bering, estaba congelado. Y por ahí entraron quienes? Los primeros pobladores de estas tierras que hoy se llaman continente americano. Los indígenas que todavía existen en Estados Unidos, en reserva, en Canadá, en reserva, en Chile, en Bolivia. En Perú, en Guatemala. Esas culturas están ahí. Aunque están discriminadas, están ahí. Y no es verdad que a nosotros no descubrió nadie. A nosotros nos conquistaron. Y la conquista era un proceso válido porque no había derecho internacional. Y ya, punto. Eso fue lo que pasó. Nadie quedó descubrimiento. ¿Qué descubrimiento de qué? La conquista. Entonces, después, y que para arreglarlo, le pusieron unión de dos mundos. Día de la raza. ¿De qué raza del coño tú me estás hablando a mí? Hoy debe ser día de la conquista. De este territorio por parte de España. Que resultó siendo heredera junto a Alemania y Francia del Imperio Romano. De Occidente. En una comunidad nueva que se llamó Sacro Santo Imperio Romano Germánico. Eso fue todo. ¿Me siento yo mal con que España nos haya traído su cultura? No, para nada. Me siento bien. Les agradezco el idioma. Parte de mis antepasados son españoles. ¿Y qué más? Nos dejó su forma de gobierno primitiva. Nos dejó su forma de economía primitiva. Aquí se hicieron los primeros experimentos de capitalismo con los ingenios. Pero España tenía una gran centralización con la Casa de Contratación de Sevilla y no permitió que esto creciera. Pero además España era una de las economías más atrasadas porque era muy rica. Y España no hizo revolución como la hizo Francia o como la hizo Inglaterra. O como el desprendimiento que tuvo Estados Unidos, que tuvo Inglaterra de los protestantes que vinieron a América por el protestantismo. Entonces, el descubrimiento es un hecho histórico y hay que verlo así. Es un hecho histórico. El descubrimiento marca el inicio de la edad moderna que estamos viviendo ahora. Junto a el descubrimiento, perdón, la creación de la imprenta, de la imprenta de Gutenberg, porque ya los asiáticos tenían una imprenta. Era de caracteres juntos, de planchas unidas. En madera. Y Gutenberg hizo una imprenta de caracteres separados, del alfabeto separado y en metal. Eso lo cambió todo porque sacó el conocimiento de los templos católicos. Y produjo otro acontecimiento que iba a marcar el descubrimiento de América, además de la conquista. Que fue el protestantismo de Lutero. El protestantismo de Lutero. La conquista de América y la imprenta de Gutenberg son los tres acontecimientos que marcan la edad moderna que estamos viviendo ahora. Eso es lo que dice el liderazgo responsable en su fundamento. Eso es lo que dice. Y el paradigma de la imprenta es una cosa tan poderosa que tiene más de 500 años y todavía se resiste a morir. Porque ya la imprenta fue sustituida casi en su totalidad por el internet y la sociedad digital. Entonces nosotros debemos sentirnos bien. ¿Cómo debemos nosotros entonces mirar el acontecimiento de la conquista de América? Tenemos muchas primacías. Tenemos la primera, la ruina de la primera Ciudad de América, el primer ayuntamiento en Puerto Plata, el primer puerto en La Tarazana, el primer bar, la primera catedral, un paquete de cosas. Entonces, todo eso lo que tenemos que hacer es venderlo turísticamente hablando. Tenemos un patrimonio colonial en la zona colonial, en lo que se conoce como Atarazana. Entonces, todas esas partes, el Alcázar de Colón, toda esa zona hay que venderla turísticamente porque esas son primacías americanas y hay que hacer la ruta de la conquista de América. El Ministerio del Turismo, contratar una empresa de Hollywood, de Paramount, para que preparen las barcas como si fueran las de Colón y reproduzcan todo lo que Colón recorrió cuando llegó por Montecriti, por Puerto Plata, por Haití, hasta llegar a la Alcázar de Diego Colón y hacer una cena ahí en esas ruinas y darle un certificado a la gente. Eso lo compra a la gente como loco. Igual que la película Pirata del Caribe, que fue la etapa que sucedió al final del colonialismo ya, en el siglo XVII, cuando vinían todos los piratas y corsarios, los filibusteros, los bucaneros. Los bucaneros eran una civilización que se produjo aquí en la isla, endémica, que no se ha producido en ningún país del mundo. Pero ahí está la isla Tortuga, entre Haití y República Dominicana, en la línea noroeste. Esa es la isla del Pirata Balbanegra, en Pirata del Caribe, y nosotros la tenemos abandonada. Eso debería ser una ruta turística. La ruta real, oficial de Pirata del Caribe, debería estar aquí, Paramount y Disney y Hollywood. Un estudio te contrata para que prepare los barcos y todo. Y la gente dice que se enfrenta en el mar para buscar un tesoro. Y los barcos llegan a la isla Tortuga y ahí encuentran el tesoro de verdad. Y se le da un certificado y se le venden los ojos tapados y el galfio del pirata y los sombreros de pirata y toda la vaina. Y se lleva a la zona colonial, al faro, a Colón. Y ahí se le hace otra cena con ellos, qué sé yo. Así es que nosotros tenemos que sacarle provecho a este día 12 de octubre. Pero que no nos vean con cuento que esto no fue descubrimiento nada. Esto fue una conquista a sangre y fuego. Y eliminaron todos los indígenas porque los maltrataron, porque no los consideraban humanos. Porque no los consideraban humanos. Hasta que vino Montesino con el sermón de Adviento. Y le dijo a los indígenas, ustedes no tienen derecho a estar matando a esta gente. Esas son gente igual que nosotros. Entonces a los españoles le dijeron, ah, está bien, ya no se pueden matar los indígenas. Ahora vamos para África a buscar haitianos, que esos son hijos de Khan. Y los hijos de Khan están maldecidos de por vida. No tienen, están maldecidos, no están protegidos por la Biblia. Además, clavicen eso. Y ahí surgió Haití. De ahí es que surge Haití. Y por eso es que tenemos que tratar estos temas de esta manera distinta. Con el objetivo siempre de que ustedes se empoderen, de que ustedes sepan que la historia no es como se la cuentan y que tiene otra lectura. Una lectura como la que yo les he dado hoy para todos ustedes. A propósito de la conquista que muchos insisten en llamar descubrimiento de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!